Matías Marín se ha transformado en una de las figuras de Santiago Andrés, tal ha sido su rendimiento por los caturros que a falta de 3 meses para que se reabra el mercado de pases, su nombre ya suena en Universidad de Chile, donde según ADN Deportes Azul Azul está interesado en comprar más de la mitad del pase del jugador de 21 años. El mediocampista es representado por Fernando Felicevic y podría haber acercamientos considerando que su contrato con Santiago Andrés termina a fin de año, escenario que podría facilitar a Marín para que pueda ser jugador de la U en 2022. El delantero chileno Ben Brayton Díaz y el lateral Mauricio Isla son parte del equipo ideal de la fecha pasada de las clasificatorias, el que fue votado por los hinchas a través de una encuesta elaborada por la Conmebol. En el equipo ideal predomina a los jugadores argentinos con 5 presencias, seguidos por Chile y Brasil con 2 y Perú y Venezuela con 1. La selección chilena se enfrenta a Venezuela con el objetivo de meterse nuevamente en la pelea por clasificar al Mundial de Qatar 2022. En esa línea Luis Jiménez, delantero de Palestino, valoró el triunfo ante los guaraníes y se mostró satisfecho con su rendimiento en cancha. Bien, súper bien, creo que este triunfo nos da mucha más moral. Sabemos que con un nuevo triunfo nos metemos nuevamente en la pelea, así que vamos a ir con todo. Ramón Arias conversó con los medios y no solo se refirió al mal momento que atraviesa Universidad de Chile, también se refirió al tema de su renovación, indicando lo siguiente. Mi situación es que estoy en la U, tengo contrato hasta fin de año y súper enfocado y tratando de responder en la cancha. El punto de vista mío es hablar dentro de la cancha. Los dirigentes saben cómo me manejo con un perfil muy bajo respecto a mi renovación y no hemos vuelto a tocar el tema. Recordemos que la U le ofreció un contrato de renovación a Cachila, pero este no se quedó conforme con los montos, por lo que mandó una contrapropuesta. Y de ahí en más, no se ha sabido nada en cuanto a la negociación. El presidente de Santiago Wanderes, Reinaldo Sánchez, habló largo y extendido sobre el complejo presente del equipo, que está muy cerca de descender, señalando lo siguiente, en el medio Lund, donde sostuvo. En un momento crítico, en Wanderes le damos la cabida a los jóvenes y le hago un anuncio. Si matemáticamente descendemos antes del término del torneo, ahí solo jugaremos con juveniles el resto de los partidos. Así también el presidente Caturro hizo una fuerte crítica en cómo se maneja el fútbol chileno. No hay que ser muy entendido para hablar del mal trabajo que se está haciendo en la promoción de jugadores. Hoy la U está evaluando la renovación de un delantero de 37 años, y eso es una barbaridad. Yo jugaba en un equipo senior sub-35 en mi época. Son pocos los que se la juegan por los jóvenes. A mí me criticaron por incentivar eso siendo presidente de la NFP. Pero mire hoy, no tenemos recambio en la selección nacional. Tras la reunión de los días martes en el Tribunal de Disciplina de la NFP, el volante de Universidad Chile, Camilo Moya, recibió dos fechas de suspensión. Esto a raíz de la dura falta que cometió a solo segundos del inicio del cotejo ante Everton de Viña del Mar. De esta forma, se perderán los encuentros ante Audax Italiano y Palestino, sumando otro dolor de cabeza a Esteban Valencia, quien acumula cuatro fechas sin poder ganar tras caer ante Colo-Colo, y considerando la gran cantidad de lesionados que tiene en su plantel. La selección venezolana debía entrenar este martes en el Estadio Monumental para preparar el duelo contra La Roja. Sin embargo, un problema surgió y la Vino Tinto no fue liberada de su aislamiento en el hotel de concentración y quedó sin permiso de las autoridades sanitarias de Chile para acudir al recinto de Colo-Colo. Esta situación ocurrió debido a que un grupo de jugadores de la delegación no estaban con el esquema completo de vacunación, es decir, las dos dosis requeridas para combatir el COVID-19. En un principio, nueve jugadores estaban en situación irregulares. Cinco de ellos pudieron solucionar y consiguieron su certificado de vacunación. Sin embargo, los otros cuatro están complicados. Dos están con solo una dosis, aunque están en búsqueda de una posible solución. Pero los otros dos están en un escenario peor, ya que no tienen ninguna vacuna. Debido a esta complicación, los jugadores no tuvieron otra alternativa que entrenar en el hotel donde están concentrados por determinación de la Seremi de salud. Bueno, furiosos para el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal Fútbol CL News. 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 Gracias por ver el video.